No te vayas sin decir como encontrarte otro día Con el nombre llamarte una vez siempre es que esta voz esconda a tu lado y compañía Que me cueste comportarme Por ti mires y locuras, atacas entre tu boca queriendo retenerte, muertete en silencio Por culpa de una altura, un corto por tu inocencia Ese humor tanto rato me llevó lejos, que se creyó Entre olor a su nodo me dejó solo, no se robó Fui creyéndole todo Ahora estivo pensando que así, voy a hacer que ya vuelvas de a mí Pero no sé bien lo que me pasa y va a traer la pena Si de la mano me tomas más una vez por sentir su piel No te vayas sin decir como encontrarte otro día Con el nombre llamarte una vez siempre es que esta voz esconda a tu lado y compañía Que me cueste comportarme Así es, invítame, no te aves Que me cueste comportarme Así es, invítame, no te aves Con el nombre llamarte una vez Y como gustarme iré sin nadie malhacerle Como gustarme iré sin nadie malhacerle Como gustarme iré sin nadie malhacerle Por timidez y locura, atacas entre tu boca Queriendo retenerte, muertete en silencio Por culpa de una aventura, un corto por tu inocencia Ese humor tanto rato me llevó lejos Que siempre yo Dentro la hora su amor me dejó solo No sé cómo Fui creyéndole todo Así es, invítame, ya ves, que me cueste comportarme Así es, invítame, ya ves, fue el nombre llamarte una vez Gracias por ver el video